La nueva orquesta solera Oye, oye el tambor, vamos ven a bailar Esta gaita de amor, vamos todo a gozar Oye, oye el tambor, vamos ven a bailar Esta gaita de amor, vamos todo a gozar La nueva orquesta, donde están? Oye, oye el tambor, vamos ven a bailar Esta gaita de amor, vamos todo a gozar Oye, oye el tambor, vamos ven a bailar Esta gaita de amor, vamos todo a gozar La nueva orquesta solera Oye, oye el tambor, vamos ven a bailar Esta gaita de amor, vamos todo a gozar Oye, oye el tambor, vamos ven a bailar Esta gaita de amor, vamos todo a gozar Oye, oye el tambor, vamos ven a bailar Esta gaita de amor, vamos todo a gozar Esta gaita de amor, vamos todo a gozar Oye, oye el tambor, vamos ven a bailar Esta gaita de amor, vamos todo a gozar La nueva orquesta solera Esta gaita de amor, vamos todo a gozar